¿Y por qué la endometriosis? Primero por las pacientes. Me impresiona la resiliencia que tienen y la fuerza que tienen. Me enigma la manera en la que el dolor se presenta en ellas. ¿Y cómo pueden decir que una cirugía en la que pierden su útero, un pedazo de intestino, un pedazo de vejiga, tienes que resecarles mucha de la parte que es como el peritoneo, que es como la última o la capita más afuera de todas las vísceras pélvicas, que después de una cirugía tan cruenta digan, esto duele menos que un cólico menstrual? Me enigma. Los que saben más sobre esta enfermedad, te pueden decir que es la enfermedad perfecta. Hay maestros que te describen que algo que es difícil de diagnosticar, difícil de tratar, y que inclusive los nódulos tienen cierta proporción aurea, es una enfermedad perfecta. Yo todavía no sé si lo veo como perfecto, pero todos los días estoy intentando entenderla y sigue siendo para mí enigma. Por eso la sigo tratando. Entré en neuropelbiología porque fue la manera en la que pude explicar el dolor de las pacientes. Porque es muy triste decirle a una paciente, hasta aquí llegué, ya no puedo ofrecerte más. Por eso nos seguimos preparando y por eso seguimos estudiando, para poderles ofrecer algún tipo de solución a nuestras pacientes. Creo que una de las mejores experiencias que tenemos los cirujanos de decisión de endometriosis es saliendo de la cirugía poderle decir a tu paciente, no estás loca, si hay una razón para tu dolor. Y explicarles cómo encontramos todas estas lesiones y cómo pudimos resecarlas y cómo pudimos ayudar a que mejoren un poquito su dolor. Es difícil explicárselos y es más difícil a veces tratar el dolor, sobre todo cuando ya está centralizado. Pero cuando puedes hacer un poquito de diferencia en una paciente que lleva años con dolor, es de las mejores sensaciones del mundo.